Y le dije a Diego, acompáñenme al súper. Voy a pintar el pelo y a cortar el pelo en la casa. Señor, amparame y defiéndeme. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy vamos a hacer un video, yo diría más que nada inesperado. Especialmente si acaban de ver mi último video, que aquí se los voy a dejar. Era la primera vez que usaba peluca en público y genuinamente me encantó. Pero les comento que también tengo planes para mi cabello natural. Y lo que sucede es que realmente mi cabello está súper seco, súper dañado. Tengo todavía, yo diría de aquí para acá, todavía tengo alrededor de 5 decoloraciones encima. Porque yo antes tenía el pelo así. Y para llegar a ese tono sí me tuve que hacer 5 decoloraciones completas. Aparte de eso, luego me hice un alisado con, creo que es nanoplastía. Pero no lo pedí planchado, liso, sino que lo pedí con mis rizos naturales. Originalmente me dejó el pelo bastante bien, pero luego me di cuenta, o no sé si solo es la falta de cuidado hacia mi cabello en general. Pero lo sentí un poco más seco. Y aparte que yo también siempre he padecido mucho que se me cae bastante el pelo. Yo me quería dejar crecer el cabello, tenerlo largo, largo, largo. Pero no sé cuál es el punto de aferrarme a este cabello que claramente ya está muerto. Igual como de todas formas, pues me gusta ponerme peluca y me gusta usarlo agarrado. Pensé en hacerlo yo sola y yo creo que tal vez suero un poco loco, pero honestamente no tengo nada que perder. No sé, a veces a mí me agarra la locura y yo pienso, bueno, si lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo voy a hacer yo en mi casa? No es para faltarle el respeto a la gente que se dedica a hacer pelo de forma profesional. Por supuesto que ustedes son súper talentosos. Entonces, el día de hoy me van a acompañar a cortarme el pelo. ¡Corto, corto! Yo estoy pensando en bajármelo como por acá. Y así me deshago pues ya de todo esto. Solo para que ustedes se hagan una idea, yo nunca pedí el pelo en capas ni nada. Esto es puro quiebre. Les voy a enseñar de cerca, pero realmente me da demasiada vergüenza. Por favor no juzguen la condición actual de mi cabello. Y el tinte que vamos a utilizar el día de hoy es este de Revlon. A mí la verdad es que me agarró y le dije a Diego, acompáñame al súper. Voy a pintar el pelo y a cortar el pelo en la casa. ¡Empecemos! Lo primero que estoy pensando es que me voy a cortar el pelo porque realmente si no voy a desperdiciar el tinte. Porque de todas formas pues esto me lo voy a volar. Y no lo voy a dejar perfecto, lo voy a perfeccionar después, aunque obviamente yo no soy una profesional. Luego me lo voy a pintar y ya luego lo voy a retocar o cortar al final ya con el corte que me gustaría. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en cuatro secciones. Por lo menos eso me enseñó la academia de YouTube. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encanta, me encanta de hecho todavía, ver videos de la gente que se hace su propio pelo. Ya tengo mis fules listos. Los voy a dejar más o menos un poco más largo de lo que me lo voy a cortar. Porque así después lo perfecciono y si en todo caso pues lo arroino. Todavía tengo un poco más de pelo para no dejármelo hasta aquí. Entonces voy a hacer esto con el resto del pelo. Estoy revisando que más o menos estén del mismo largo. Miren, esto es lo que pienso yo. Siempre me puedo cortar más pelo, pero no me puedo pegar el pelo de regreso. Ya sé que este lado va a ser un desastre, pero solo se vive una vez. Otra cosa es de que voy a usar esta máquina de Diego para volármelo así en lugar de tijeras. Porque vi un tutorial en YouTube y se ve más fácil de hacerlo con tijeras. Entonces voy a hacer eso. Señor, amparame y defíndeme. Bueno, persiguiéndonos antes. Ay, solo es pelo. Bueno, no hay vuelta atrás. No sé si no es el mismo tipo de máquina. Ok, creo que mejor voy a traer tijeras porque esto no está funcionando. Bueno, pues ahora sí no hay vuelta atrás. No pasa nada, solo es pelo. Ay, no, qué locura. Me está temblando la mano. Dios mío. Bueno, vamos a quitarnos los hulitos y los vamos a pintar el pelo. Lo bueno es que todavía tengo bastante largo como para intentar... Eh, incluso así. No se miran mal ustedes. No, güey. Me encanta, está hermoso. A la vez de ira se dan cuenta que tan muchísimo más... ¿Cómo se dice? Como que si tuviera más pelo y nada que ver. Estoy muy apasionada. Entonces ahora... Ay, Dios mío. Me encanta. Bueno, ni siquiera todavía está pintado, pero... Y todavía nos lo vamos a retocar. Entonces este es el tinte que voy a usar. Y sí intenté hacer mi investigación de cuál era el tinte que dañaba menos el pelo o el que más recomendaban. Y por investigación me refiero a que hice una búsqueda en Google. Está bien decisión si comprarme este o uno que era negro a su lado. Pero a todo esto yo ni siquiera les conté la razón por la cual decidí hacer este cambio. Hay veces que igual voy a querer usar mi pelo natural o las actividades que voy a hacer serían complicadas con peluca. Por ejemplo, si voy a hacer videos con las aventuras de Diego y Michelle, que normalmente son aventuras activas. Así como, por ejemplo, si no lo han visto todavía, tenemos un video en donde nos tiramos de paracaídas. Por ejemplo, esa es una actividad que no podría hacer con peluca o tal vez la dejaría en el aire. Y hay veces que también quiero salir y no me quiero arreglar para nada. Y siento que la peluca es así toda linda y bella. Hay días que tal vez no amerita usarla. Entonces para eso me gustaría sentirme cómoda con mi propio cabello. Entonces por eso es que lo estoy haciendo. Ah, y les estaba contando que estaba entre este tinte y el negro a su lado. Porque siempre lo he querido negro a su lado. Pero si no, yo creo que volvería a lo mismo. Es estármelo pintando, estármelo pintando. Darse cuenta que la raíz no es del mismo color. Y yo la verdad lo que quiero es que esto sea de bajo mantenimiento. Por esa razón es que me lo estoy pintando de este color. Que creo que honestamente es el más cercano a mi color. Y Diego Super Bello me ayudó. En el Super no tenían. Normalmente tienen un librito así con todos los colores. Y no lo tenían esta vez. Prácticamente tuvimos que medir cuál era el color que más se asemejaba al mío. Solo con la caja. Y ustedes pensarían, hay hombre solo ponete negro. Pero la verdad es que no. Mi pelo es bastante oscuro. Pero no es negro, negro a sabache. Y el problema es que sí, me lo pintaría solo negro. Pero después igual se notaría aquí más negro. Y la raíz más clara es como un poco extraño. Entonces yo lo que quería nada más. Pues dejarme crecer mi cabello ya con su color natural. No tocarlo, no hacerle nada. Si en todo caso quiero hacerme una locura. Pues por eso tengo las pelucas para ya no maltratar mi cabello. Y sentirme cómoda con mi cabello, saludable. Entonces ahora me van a acompañar a hacer la mezcla del tinte. Y también estaba viendo en un TikTok que alguien recomendó que le pudieras echar una cucharada de aceite de coco a la mezcla del tinte. Para que mi cabello quedara un poco más suave y no lo maltratara tanto. Y también este lo recomiendan bastante porque tiene aparentemente queratina. Yo no sé qué tan cierto es, pero ahí dice que tiene queratina acorde a mi búsqueda en Google. Mi única búsqueda en Google decía que era el más recomendado por profesionales. Y es que en todo caso lo vas a hacer en tu casa. Vamos a leer las instrucciones. Se los juro que yo nunca me he pintado el pelo sola. La única vez que lo hice fue... Ni siquiera fue sola. Me dijo mi mamá y mi abuela todavía cuando vivía en la casa de mis abuelos. Y yo estaba en el colegio. Que fue hace bastante tiempo ya. Ah, y también se me olvidó decirles que esta no tiene amonio. Entonces ahora le vamos a quitar la tapita a este. Y este botecito lo tengo que echar en el otro. Señora, ayúdame, fíjame. Ay, no, me están temblando las manos. A mí me tiemblan normalmente, pero ahorita me están temblando más. Y a esto adicional le voy a echar una cucharada de aceite de coco. Este es el que estoy usando por si les interesa. Eso no se los puedo enseñar porque estoy aquí midiéndolo. Tengo que devolverlo. Bueno, ahí no me lo van a creer, pero se me olvidó comprar guantes. Me voy a tener que poner bolsas de plástico. Y lo que voy a hacer es que me lo voy a hacer por secciones. Primero me lo voy a seccionar así con una cola. Bueno, ahora sí pues. Me voy a volver a pasar. Es bien líquido ustedes. Como se podrán dar cuenta, me encanta editar videos y compartirles estas cositas. Así que si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y dale like. Me ayudarías muchísimo para que este video y más de mi contenido le llegue a más personas. Ya me doy cuenta de que se está poniendo más oscuro. ¡Qué emoción! Se me obligó a ponerme a batería en la cara. Apaga la cámara porque se está recalentando y me voy a hacer el resto de la casa. Si les enseñara el desastre que tengo aquí. También pareciera que acabo de trabajar en la clima. Pero sí, creo que intenté dejarlo lo más parejo posible. Yo creo que sí es bastante negro. Miren, no sé si se da cuenta, pero comparación de mis raíces aquí sí se mira más negro que aquí. Pero igual se va a ir lavando, entonces no me preocupa mucho. Lo que voy a hacer ahorita es que me voy a poner esto. Me dice que me lo tengo que dejar por 25 minutos. Bueno, ya me lavé el pelo. Ya me apliqué este tratamiento también que era el paso número 3. Había que dejarlo por dos minutos. Luego lo desaguaba y ya. Entonces, ¡wow! Es negro, negro. Lo bueno ahorita es que está búmedo, se corta más fácil. Ahorita me siento como Snape o Lord Farquaad. Lo bueno es que no tengo fleco. Y lo bueno es que me tapé mis canitas. ¡Uh! ¡Uh! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Lo amo. Entonces ahora solo lo voy a emparejar. Y es que empareja. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No puedo explicarles lo mucho que me gusta, cómo se me ve el pelo. ¡Wow! No puedo esperar a hacerle styling. Y ahorita les voy a enseñar el resultado final en 3, 2, 1. ¡Tarán! Y este es el resultado. La verdad estoy súper feliz. Tenía miedo de que no me fuera a quedar así como que parejo. Pero lo bueno es de que todavía me lo recorté un poco. Me tomé mi tiempo con paciencia, sin presión de tener que hacer el video en específico. Y ya creo que me quedó muchísimo mejor. Justo este largo lo quería. Y lo que me encanta es que lo puedo usar de bastantes formas. Me encanta así. Este largo me gusta a mí muchísimo. Aunque me intimidaba un poco al principio, no les voy a mentir. Se los voy a enseñar de todos los ángulos, básicamente. Y les pido disculpas si estaba un poco disparejo, pero como podrán entender, básicamente solo era yo. Aunque Dios me ayudó un poquito, sosteniéndome la cámara y ayudándome con el espejo. E incluso me cortó unas partes que las tenía largas para que todas estuvieran el mismo largo. Lo lindo de este pelo también, como les decía, es que lo puedo usar de varias formas. Lo puedo usar con este mechoncito aquí. Que también me encanta cómo se mira. O incluso con toda la oreja destapada. Yo tengo perforaciones aquí, solo no me las pongo porque... La verdad es que no sé por qué. Supongo que porque casi no uso joyería. Puedo usarlo los dos lados así. Y también siento que se mira muy lindo. Ay, no sé. Me encanta mucho cómo se mira. O también me lo puedo dejar con las dos orejas semicubiertas. Que también se mira muy lindo. Más o menos así. ¿Saben qué otro también se mira así súper lindo? Con ganchos andinos o incluso con media cola. Así siento que se mira súper lindo. Yo creo que esto ya va a ser de muchísimo más bajo mantenimiento de lo que tenía antes. Estoy contenta. No sé, me siento muy como una muñeca. No sé, me gusta muchísimo. Siento que le va bastante a mi rostro. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que me morí de los nervios haciéndolo. Pero creo que fue la mejor decisión para mí, mi cabello, mi conveniencia en general. Recuerda que si te gusta mi contenido, la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote a mi canal. Subo videos todos los domingos. Un beso. Nos vemos la otra semana. Bye. Bye.